buenos días buenas tardes buenas noches un poco tarde el vídeo pero tenemos noticias de hace 10 días fue actualizar la america del simulito a la versión 1.50 y esto es lo que dice que trae noticias emocionantes la actualización 1.50 para el american text simulator se lanzó oficialmente y está lista para descargar en steam repleta de correcciones de errores ajustes y contenido nuevo esta actualización promete una experiencia mejorada para todos los jugadores echa un vistazo a las funciones detalladas a continuación y sumergete un gran agradecimiento a todos los que contribuyeron compartieron comentarios y reportaron errores durante la fase beta experimental sus invaluables contribuciones nos han permitido afinar por final y eliminar errores que inicialmente pasaron desapercibidos ahora es el momento de cosechar los frutos de sus esfuerzos colectivos y lanzar la actualización 1.50 ya que tenemos otros proyectos como el del s de nevraska que se basará en esta versión del juego happy tracking pegamos esto pasó también en la 1.50 del euro truck simulador cambios en el renderizador todavía basado en la api de direct x 11 por ahora esto nos indica que van a pasar a direct x 2 en algún momento con lo cual los requisitos del sistema van a subir y pues esperamos mejoras gráficas en un futuro trabajamos constantemente para mejorar nuestro sistema de renderizado ha sido un enfoque clave para nosotros últimamente y aunque es un proyecto a largo plazo ya tenemos contenido nuevo disponible para ustedes por eso en la versión 1.50 presentamos estas mejoras muy solicitadas en los gráficos de nuestros juegos TAA o temporal anti aliasing se distingue otras técnicas de anti aliasing que tienen como objetivo suavizar las imágenes para reducir los bordes irregulares o el parpadeo mediante una representación de mayor resolución en cambio el TAA aprovecha la línea de tiempo particularmente los fotogramas anteriores para calcular los valores de color como si fueran de una resolución más alta proporcionando un resultado más fluido anteriores para calcular los valores de color como si fueran de una resolución más alta proporcionando veamos las fotos anteriores ocurren nuevo actual nuevo actual nuevo nuevo este cambios cambios de sombra encascada transición suave al mezclar entre cascadas bordes de sombra más alta y mejor estabilización veamos esto si esto ahí saben en los bordes de sombra listo y sigue partículas las partículas y los destellos de luz se desvanecen suavemente cuando están cerca de la geometría eliminando las intersecciones difíciles para una experiencia visual más fluida las partículas y los destellos de la geometría y los destellos de la geometría lo que proporciona una atmósfera más realista e inmersiva la geometría asimismo y los destellos de la geometría y los destellos de la geometría atascacielos y pasos elevados con la opción de desactivarlas en el menú de opciones apagado encendido sombras al piso que belleza sin sombras con sombras sin sombras con sombras que significa esto más memoria ram gente no crean que esos cambios son gratis cualquier mejora de gráficos traga de recursos cálculo de luz optimizado las luces dinámicas se evalúan en una sola pasada lo que se conoce como eliminación agrupada lo que mejora el rendimiento en escenas nocturnas relaboración de la interfaz de usuario estamos introduciendo expresiones sustanciales a la UI para mejorar la interacción del jugador y dar cabida más funciones el rediseño adopta un diseño más plano y minimalista con información sobre herramientas y navegación en capas lo que garantiza una accesibilidad más sencilla para la mayoría de las pantallas de interfaz de usuario los cambios visibles son sólo una evolución del aspecto anterior aunque funcionalmente se invirtió mucho trabajo para que funcione más cómodamente con un gamepad o un timón requiriendo menos tiempo para alcanzar el teclado el cambio más grande es el rediseño de la pantalla de inicio una nueva barra está ubicada encima de muchas pantallas de usuario los accesos directos del menú rápido nuevas fuentes iconos y mucho más esto ha como resultado una apariencia más clara en resoluciones 2k y 4k todos los cambios contribuyen a la experiencia de juego más optimizada los cambios interpaz de usuario que más bonita que no se quede california reward retrabado de california fase 3 la tercera fase de la elaboración de california hace su debut en la actualización 1.50 de la american touch simulator con un enfoque principal en el centro de california esta región abarca ciudades claves comenzando desde el norte como san francisco, Oakland y Stockton y se extiende hasta el sur hasta santa maría y Bakersfield aunque las dos últimas no están incluidas en esta fase de la elaboración 6 ciudades han sido objeto de una remodelación completa san francisco, Oakland, Stockton, Santa Cruz, Hurón y Fresno también agregamos dos ciudades nuevas San José y Modesto que reemplazará la update update en nuestro juego todas las carreteras del área han recibido una revisión completa incluida la ruta principal como la CA-1 la US-101 la I-5 la CA-99 la US-395 y más el hermoso parque nacional de Yosemite también experimentó mejoras significativas como parte de esta actualización pueden ver nuestro avance esta fase de reelaboración de california a continuación de una vez que acest stay de trabajar en escribir?" Dij 10.30 días la parque nacional affairs detencio 11.000 stronidad la rep parting 17. 17.06 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y un chasis de cabina diurna más corto. Gracias. Y texturas actualizadas, gabinetes interiores personalizados y física de cabina funcional, cumpliendo con una característica muy solicitada. Ya publicamos un blog por separado dedicado a este tema que puedes leer aquí. Esto va a entrar a la publicación. A ver. Entonces, vamos a esto. Gracias. 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 De cada opción, ajustar en la configuración, lo que le permite ajustar fácilmente su experiencia. Cuando uno se para aquí, por ejemplo, en Tia Tuning, aquí me está diciendo lo que hace. Listo. Asistente de carril. Después de implementar varias funciones, la asistencia al conductor, el siguiente paso para nosotros fue desarrollar a un asistente de carril. Este sistema presenta diferentes modos que lo hace funcionar bien con varias formas en las que las personas controlan sus vehículos, incluidos los volantes con retroalimentación de fuerza. Ahora los conductores de camiones pueden disfrutar simplemente encendiendo junto con el control de crucero adaptativo y dejando que el camión conduzca más solo para ustedes. Ahí está. Lane Keeping Support. Western Stars 49X. Nuevos exhaustos. Nuevos escapes. El Western Stars 49X ahora cuenta con una edición exclusiva que incluye sistemas de escape oficiales especialmente diseñados para los valientes con caína diurna y cabalada y cap and sleeper, elevando su estatus primino. Estos proyectores de escape están grabados con llamativas letras Western Stars, lo que garantiza que su camión haga una declaración audaz en la carretera del Western Stars. Ahí está. Y aquí, lindo, lindo, lindo. Chain Lock. Registro de cambios. Mapa California Rewards. Vehículos. Internacional LTS 3. Internacional All-Star. Interior. Adelante exterior e interior. Re-elaborado. Se agregó la función de asistente de carril. Nuevos escapes agregados a la Western Stars 49X. Interfaz de usuario UI. Actualización sustancial de diseño. Debe encantar de usuario y rediseño a la pantalla de inicio, barra de estado persistente, menú rápido, más fuentes y conoce más. Y las opciones de configuración muestran información sobre lo que hace. Visual. Mejoras en el sistema renderizado. Se agregó la función anti-aliasing temporal. Actualizaciones de sombra en cascada. Partículas blandas. Humo iluminado asombrado. Sombras lejanas. Calculo de luz optimizado. Se agregó un limitador de velocidad de fotogramas. Sonido. Se agregarán sonidos de chirrio de freno. Esperamos que estén emocionados de probar este nuevo contenido. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad del mundo del American Tech Simulator. Nos vemos en el camino.